Luego de la visita del gobernador Guillermo Padres Elías a Cajem, el presidente municipal dijo desconocer tal suceso, pues no recibió invitación alguna para asistir a los eventos que encabezaría el mandatario estatal. Por otra parte, Díaz Brown Ransburg solicitó al gobernador del estado que en vez de beneficiar a algunas familias con 100 pesos de descuento en el recibo de agua, las apoye con el 100% de tal pago. Dijo estar de acuerdo con este programa de rebajas, sin embargo, aseguró que de cumplir con el ofrecimiento hecho a la sociedad anteriormente de cubrir el pago de recibos en su totalidad, ayudaría a mitigar la situación financiera de las familias. Para Checatelo.com, Belén Rubalcaba.